¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo, yo soy All Byte y en este martes de diseño de sonido les voy a enseñar cómo hacer tres sonidos, hoy están de suerte, tres por uno, y el primer sonido les voy a enseñar a hacer es este No les va a parecer todavía muy común, en un momento vamos a ver por qué, luego este otro Y por último también este otro Vamos a darle algo de contexto, el primero suena así El segundo suena así Y el último dentro de todo el contexto como se escuchó en el track original suena así Fight and dance with the devil Ok, quieren saber cómo se hace, quédense conmigo a lo largo de todo este vídeo Como ya lo escucharon estos sonidos se utilizaron dentro de las canciones De los de devils en este caso de six gate o mejor conocido como dance to the devil o dance with the devil baila con el diablo Y vamos a verlo, este lead lo estuve tratando de hacer durante uno de los live streams privados Que los pueden ver si se unen a mi Patreon le dan clic aquí abajo al botón de unirse Y estuve batallando un poquito con este porque no alcanzaba a atenderle al timbre Pero resultó ser mucho más simple de lo que yo creía Y es que el sonido es simple pero tiene una capa adicional Y esto es un truco que sirve para cualquier tipo de sonido No solamente el lead sirve para bajo, sirve para percusiones Sirve incluso hasta para pads Y eso es utilizar un poquito de foley Vamos a ver un momento más cómo es eso Ok, lo primero, realmente aquí lo que estamos haciendo es poner una onda cuadrada Vamos a silenciar todo con los efectos Ok, y es un sonido muy muy simple Lo único que estoy haciendo aquí es tener esta forma de onda cuadrada Pero aprovechando el poder de citrus lo hice a través de la forma aditiva No seleccionando una forma de cuadrada normal Sino convirtiéndolo a partir de las ondas senoidales Si no le pusiera el filtro sonaba así Pero ustedes pueden utilizar cualquier otro sintetizador Simplemente necesitan una onda cuadrada A esa onda cuadrada lo que le vamos a hacer es una envolvente Así, tipo plug, muy cortito Pero si escuchan con atención Al final del sonido hay esto Hay como una caída Esto lo estamos logrando con una envolvente en el pitch La envolvente del pitch pueden ver que está el pitch normal Pero después de un tiempo muy cortito se cae Baja por completo de golpe una octava completa Ok, eso es lo que están escuchando Si yo lo apago Se queda como una onda cuadrada normal Ok, eso es importante Y luego lo que lo hice fue en el operador 2 Estoy replicando el mismo comportamiento Son exactamente las mismas envolventes En el pitch, en el volumen Pero esto, aunque se vea medio raro También es una onda cuadrada Es solamente que lo obtuve a partir de la síntesis aditiva Ok, vamos entonces aquí a la parte del oscilador Le pongo que lo convierta en armónicos Luego lo pongo aquí para que haga Randomized Faces Y ahí está Eso para poderlo combinar Y que no sonara tan puro Sino que me diera algo diferente Ligeramente diferente Al sonido puro de una onda cuadrada Si quieres aprender un poco más A utilizar Citrus Todo esto de la síntesis aditiva Cambiar las fases, etc Te voy a dejar el video Por aquí arriba a la derecha La verdad es que prácticamente con Citrus Puedes hacer el sonido que tú quieras Luego en la parte de los efectos Estoy poniendo un toquecito de reverberación Apague el chorus Y listo Ni siquiera tiene delay Ok, pero eso no era todo Porque aquí lo que me causó principalmente problemas Es que cuando yo estaba analizando el espectro frecuencial Me di cuenta que en la parte de aquí arriba Había ciertos armónicos Que no me parecían normales De la onda cuadrada Y eso es porque se utilizó Alguna especie de percusión O alguna otra cosa adicional Y esos armónicos eran los que yo veía ahí arriba Para eso entonces Lo que he utilizado es esta percusión Ok, que es una especie de pandero Muy bien Y el pandero lo estoy modificando Aquí pueden ver que lo he Bueno, lo estoy cambiando para empezar De nota Porque son aquí arriba Ok, lo estoy cambiando a La Que es la nota que yo necesitaba Y además estoy aplicando un filtro paso banda Para quedarme con las frecuencias agudas Medias y agudas nada más Las graves no me interesaba Lo tengo en un canal separado del mezclador Y ahí es donde estoy poniéndole distorsión Para sacar todavía más armónicos altos La reverberación Aquí lo estoy quitando bastante del dry Para que quede únicamente Como lo que está en el fondo Y otro toquecito de ecualización Y eso fue lo que hizo la magia Esto ayuda a que destaque mucho más en la mezcla Y suene más interesante Vamos a ver el siguiente sonido Antes de continuar Recuerda, si te está gustando el video Suscríbete y activa la campanita de notificaciones Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos Además, te invito a visitar mi página oficial AllbyteMusic.com Donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos Mis servicios de mezcla, masterización Clases personales y mucho más Este sonido es muy, muy, muy fácil No es otra cosa más que un super show Pero ligeramente desafinado Y es que esto es lo que va sirviendo de apoyo O de base al lead principal Si vuelvo a reproducir aquí el coro La parte del beat sin esto Suena muy vacío Y ahora lo enciendo Ahí exagerándolo un poquito Para que lo alcancen a notar Así que su tarea de este sonido No es ser como que lo principal Sino servir de soporte A el otro Que el principal lo vamos a ver en un momento más Para esto es muy simple Lo único que necesitamos son dientes de sierra Aquí pueden ver que tengo dos De hecho son idénticos Uno lo tengo en una octava más arriba que el otro Ok, vamos a escuchar Ahí los estoy combinando Estoy poniéndole un unísono de nueve voces Y este es un valor importante Es la cantidad de desafinación Ok, tenemos que llegar casi a lo máximo Por ahí del 75-80% Y para que no haya ningún efecto medio raro Como de phaser o algo así Activen el global en ambos operadores Y aquí también la fase del unísono Súbanlo Porque si no escuchen la primera nota Todas las voces comienzan en la misma fase Por eso tenemos ese efecto extraño Entonces súbanlo Así su sonido queda como que más suave Más sedoso Más bonito Y eso es todo Aquí ya nada más Tenemos el filtro Que estoy utilizando para el arreglo Un toquecito de ecualización Quitándole algo de los graves Porque así sonaba el track original Y el sidechain Esto es para que no esté chocando Con el kick Esto se va a bajar de volumen Cada vez que tenemos el kick golpeando Ok, ahora sí vamos a ver El último sonido y el principal El sonido principal Es un lead o un solista Pero de síntesis FM Este vamos a Lo voy a hacer aquí un poquito más grande Lo voy a quitar ahí de los efectos Ok, que lo tenía en el canal número 6 En un momento vamos a ver los efectos que había ahí Voy a quitar esto del panorama Y me voy a quedar nada más con este Que es el operador 1 Si yo le quito la modulación Pueden escuchar que prácticamente Es una onda senoidal Pero ligeramente cambiada aquí Para sonar un poquito más Chatita podría decirse Para que tenga más armónicos Y no sea una onda senoidal simple Que sería el equivalente si hago esto Ok, una onda ligeramente Digamos un híbrido Entre onda senoidal y onda cuadrada No hay diferentes formas en las cuales Ustedes pueden obtener esto Por ejemplo aquí A partir de una triangular Y la suavizan arriba O una onda senoidal Y la redondean más de arriba Cualquiera de estas opciones es válida Incluso si no les molesta Que sea un sonido demasiado chillante Pueden dejarlo como una onda triangular Si es que su sintetizador No tiene esas opciones Ahora aquí lo importante Es que lo vamos a modular Bueno aquí pueden ver la envolvente No es una envolvente típica de lead Ataque prácticamente instantáneo Pueden darle un poquito de ataque El sostén hasta arriba Y ya Ok, ni siquiera tiene No tiene un unísono muy fuerte Y vamos a activar la modulación La modulación es este sonido Como pueden ver Está dos octavas por debajo Del operador número uno Y este es el sonido Del modulador tal cual Pero no es una onda senoidal tal cual Sino que de nueva cuenta Utilice las modificaciones Para obtener un híbrido Entre senoidal y triangular Y eso es lo que estamos usando Para modular Muy bien Y para el operador tres Estoy haciendo prácticamente lo mismo Una onda senoidal Ligeramente modificada Que suena así No, si se dan cuenta Este parece un poquito más Un diente de sierra filtrado Y la manera O la razón por la cual hice esto Fue para darle algo de estéreo Porque ahora este Suena al lado izquierdo Y este al lado derecho Y a los dos combinados Me da una especie de sonido Un poquito más estéreo Y luego además Le estoy añadiendo Al sonido final El original Para que tenga más peso Ok, esto se escucha principalmente Con audífonos Si no quieren que suene tan abierto Pueden aquí centrar más el panorama Eso es todo en cuanto al timbre Pero vamos a ver Cómo está en el mezclador En el mezclador Esto es bastante importante Y es que necesitamos Aparte del timbre original De frecuencia modulada Necesitamos también distorsión Y aquí está una distorsión Bastante fuerte Estoy utilizando Distructor Porque no me gustaba El overdrive Ni el fast disc Sonaba muy roto El sonido Demasiado ruidoso Pero este algoritmo De distorsión Me gustó más El clásico Y pueden ver Que el mix No está todo al máximo Sino que Lo estoy dejando Alrededor de un 70% Para que se aplique Como si fuera En paralelo Como si fuera Distorsión paralela Ok Con esto estoy aquí Manipulando el nivel De volumen Para dejarlo Más o menos equilibrado Luego Un poco de ecualización Para controlar Esas frecuencias Más altas Que me está generando La distorsión Y un toque De reverberación La reverberación Es una grande Tengo una caída De 3 segundos Y un wet De 50% Siempre cortando Recuerden Frecuencias graves Para no ensuciar Ok Y pues bueno La melodía Ahí está bastante Simple Ok Y ya nada más Para Como bonus final Para todos aquellos Que se quedaron Durante todo el video La base Es también muy simple Estoy utilizando Un fruity kick Para darle El click Y un dance kick Que es también Uno de los samples Más básicos Todo esto Es nativo De FL Studio Ok Pueden cambiarlo Aquí si quieren Para que no haya Cancelación de fase Para que suene Como ustedes quieran Confíen un poco más En su oído Luego tengo un clap Un clap Bastante clásico Unos cuantos Platillitos cerrados Con un toque de swing Va que no suene Tan robótico Un platillo abierto Y este que va Después del abierto Un step Y nada más Este bajo El bajo Está hecho Con Una Con ondas Diente de sierra Y filtrado Ya he hecho Un bajo Como estos Muchas Muchas veces Lo que sí Es que es bastante Corto Ok Y vamos a escucharlo Una última vez Aquí aprovechando Que tenemos también La vocal original Sampleada Y suena así Si lo quieren Descargar Se los voy a dejar En la parte De aquí abajo En la descripción Y en el comentario Fijado Esta fue una sugerencia De uno de ustedes Recuerden que si quieren Que tomen cuenta Sus sugerencias Para futuros martes De diseño y sonido Pónganme un comentario Describiéndome Cuál es el sonido Que quieren que haga Pongan el link Del video De youtube Donde sale ese sonido Y el marcado del tiempo Para que yo lo vaya A escuchar Con toda precisión Si ya hice algo parecido Te voy a dejar el link O una descripción corta De cómo hacerlo Y si no lo he hecho Y el sonido Está interesante Lo voy a tomar en cuenta Para futuros martes Por último No olvides darle like Suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Porque si no lo haces Es como si no estuvieras suscrito En un momento más Estarás escuchando Una de mis canciones Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!